Con su venia, Presidenta. El dictamen que hoy se pone a discusión tiene como finalidad conceder el beneficio de libertad anticipada a las personas sentenciadas adultas mayores que son portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, a excepción de las personas que hayan sido sentenciadas por los delitos de feminicidio y violación, así como el mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico por parte de las autoridades penitenciarias. En México, la readaptación social de las personas que delinquen es un derecho humano establecido en el artículo 18 de la Constitución, el cual tiene como medios para su consecución el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. No obstante, que en esta Cámara y en 13 congresos estatales hemos realizado reformas para agravar las penas de feminicidio en un intento por inhibir el crecimiento de este delito. Debemos recordar que en los hechos, solo 3 de cada 100 asesinatos, sí, solo 3 de cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos y llegan a una condena. De acuerdo a las cifras del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal 2019 del Inegi, hay casi 18 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 10 mil ya recibieron sentencia y 8 mil están privadas de su libertad sin sentencia alguna. No puedo dejar de mencionar que esta cifra aumentará después de implementarse la prisión preventiva oficiosa que ustedes acaban de aprobar, lo que traerá consigo un alto costo económico tanto para los Estados como para la Federación, sin tomar en consideración el costo humano que todo ello significa. Es importante señalar que en la reforma que se dictamina se establecen exclusiones para el otorgamiento de alguno o de todos los beneficios de libertad anticipada principalmente cuando se trata de personas reincidentes habituales o para los que han cometido delitos graves tales como el feminicidio, el homicidio calificado, violación, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, robo calificado o delincuencia organizada, entre otros. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen toda vez que considera que los beneficios de libertad anticipada reducirán los índices de sobrepoblación penitenciaria disminuyendo los lamentables efectos de la prisión preventiva oficiosa tendrán sobre los derechos humanos en el sistema penitenciario de nuestro país. Por su atención, gracias. Gracias.